Este miércoles 3 de febrero el DIF Saltillo dará inicio a las sesiones de terapia de duelo grupal para aquellas personas que han perdido algún familiar principalmente por COVID-19. La terapia que se ofrece de forma virtual mes con mes permite compartir y expresar el sentir tras la pérdida de un ser querido y de la mano de expertos canalizar esos sentimientos para sobrellevar la situación. Teresa Barrientos, coordinadora del Departamento de Psicología del DIF Saltillo, manifestó que en cualquier circunstancia es difícil afrontar la pérdida de un familiar. Sin embargo, cuando se trata de alguien que murió por COVID, la situación se torna más complicada dado que no hay una despedida. La terapia es completamente gratuita y son cuatro sesiones las que se ofrecen, una por semana, el 3, 10, 17 y 24 de febrero, en un horario de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Los interesados pueden llamar al teléfono de la dependencia 412-1264 para solicitar informes o bien inscribirse y tener un apoyo en este difícil trance. Con imágenes de Martín Rojas para RCG, Lorena Zamora. ¡Suscríbete al canal!